Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, La Voz del Poblador. El único canal que dice la verdad le duela a quien le duela. Lo sucedido el día de ayer en el hospital de Melipilla refleja una situación que ya está pasando de castaño oscuro como decía antiguamente mi abuela. Y esto porque un doctor le negó la atención a tres funcionarias del cuerpo de carabineros de Chile, a tres mujeres, por el solo hecho de ser pacos. Y esto no solo queda aquí, lo realmente grave de esta situación se puede graficar en tres partes. La primera, que un doctor jamás, jamás bajo ninguna circunstancia puede negarle sus servicios profesionales a una persona que los requiere. Porque ellos al momento de graduarse, tienen que hacer el juramento de Hipócrates. Y este doctor, o supuesto doctor, falló miserablemente a lo que él prometió el día que se graduó. Ahora, ¿dónde se graduó? Eso es otra cosa. Segundo, a un funcionario policial, ningún hospital, clínica o ninguna entidad de salud de esta patria le puede negar sus servicios. Porque carabineros de Chile están siempre al frente y son la gran muralla entre los ciudadanos de bien y el lumpen terrorista, narcoterrorista y delincuencial que existe en nuestra patria. Y finalmente, y lo más importante, este doctor que le negó los servicios a las tres funcionarias de carabinero, no es chileno. Es un venezolano, es un venezolano, uno de esos venezolanos muertos de hambre que llegaron aquí arrastrándose porque venían desarmados absolutamente por el hambre que los hizo pasar maduro. Y hoy en día, como cualquier perro bastardo, muerde la mano de quienes le dieron de comer. Esta patria te dio de comer, doctor. Y demostraste el coño de madre que eres. Este tipo de situación no puede continuar. Ya esta es la segunda situación que tenemos. Primero tuvimos al cubano aquel que basureó a doña Erika. Y esa basura todavía está en Chile. Ese bastardo esclavo del régimen cubano todavía está en Chile. Y cuando yo subí el video denunciando lo que ese bastardo había hecho, me bajaron el video porque era incitación al odio. No, no es incitación al odio. Es decir las cosas por su nombre. Y este canal se caracteriza por decir las cosas como son. Este canal no tiene ningún compromiso de palabras políticamente correctas con ninguno. Con nadie, excepto con mi propia conciencia. Y la conciencia de mi pueblo. La conciencia de mi patria, de los chilenos bien nacidos. Ahora, la pregunta es. ¿Dónde está la declaración de repudio de la señora Isquia Chiches? Porque no le puedo decir Chiches. ¿Dónde está el repudio de esta señora, de un colega que le negó su expertise a una persona que la necesitaba? ¿Dónde? En ninguna parte. Porque la señora Isquia Chiches es otra odiosa mal nacida que tiene el mismo pensamiento de ese venezolano muerto de hambre que llegó a Chile arrancando de la hambruna que le tenía metida o les tiene metido el narco el narco régimen en Venezuela y que aquí se da el lujo de limpiarse el hocico con tres funcionarias nacidas en esta patria. Tres funcionarias del cuerpo de policía de carabineros de Chile. Si no te gusta este país, vete, no te queremos, no te necesitamos, eres basura. ¿Dónde está la reacción de las feministas del Senado o de la Cámara de Diputados? ¿Dónde están las declaraciones de Carol Cariola? ¿Dónde están las declaraciones de la señora Pellejo? ¿Dónde están las declaraciones de la Pamela Gil? Porque esa de Giles no tiene nada, esa es Gil. Gil a la vela. En ninguna parte. ¿Dónde están las feministas de ni una más? ¿Dónde están las feminazis que van a defender a estas funcionarias? En ninguna parte. Brillan por su ausencia. ¿Por qué? Por ser carabineros de Chile. A este nivel de bajeza hemos llegado y este es el resultado de las puertas abiertas que tuvieron la gorda Bachelet y el payaso Piñera abriendo la frontera para que toda la basura de Venezuela se viniera para acá. Maduro hizo exactamente lo que hizo Fidel Castro cuando abrió las cárceles y permitió que salieran todos los marielitos hacia Miami. Exactamente lo mismo. Maduro nos envió toda la basura que él no quería, incluyendo este doctor. Que seguramente, y no me cabe ninguna duda, debe ser de estos doctores graduados de la Universidad Autónoma de Venezuela o como quiera que se llame, o de la Universidad Bolivariana, porque esa es la otra que tienen. En donde hasta el burro de mi tío Alberto se graduó de ingeniero electrónico y el tipo es incapaz de cambiarle las pilas a una a una a una linterna. Pero el tipo tiene su título. Esto es lo que yo critico y voy a seguir criticando y voy a seguir machacando a mi pueblo de que formemos una un una un grupo formemos una coalición de chilenos nacionalistas para que ya no nos pasen por encima ninguno de estas basuras extranjeras. No puede ser que cualquier extranjero se limpie el hocico con tres chilenas nacidas de esta patria, paridas en esta patria. No puede ser que el gobierno y las municipalidades estén dándole todas las cajas de comida a la basura, a la basura de esta extranjera y nuestros propios compatriotas están pasando hambre. No puede ser que en Chile mucha gente de clase media está bajando directamente a la pobreza porque son demasiado ricos para ser pobres y demasiados pobres para ser ricos. Y por lo tanto quedan en un limbo en donde no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno. ¿Dónde está el señor Mario Desbordes, el pseudo presidente de Renovación Nacional que más parece presidente del Partido Comunista? ¿Dónde está la condena de este de este bastardo acerca de la actitud de ese perro venezolano que nos no se basureó a tres ciudadanas chilenas? Por el solo hecho de ser pacos. Esa basura debe ser detenida y enviada inmediatamente a la frontera a cagarse de hambre nuevamente, a comer de la basura en tu patria. Porque bastardos como ese no los necesitamos en este Chile. Ayer yo dije que aquí hay venezolanos muy valiosos, pero este no es uno de ellos. Este es un parásito. Que debe salir de la patria. No queremos este tipo de pestes. En nuestra patria ya tenemos suficiente con la con la peste izquierdista chilena para que nos sigan trayendo basura ideológica de Latinoamérica. Estimados compatriotas. Abramos los ojos. Nos están pasando por encima. No solo el lumpen, no solo la izquierda, sino la derecha también. Porque aquí el primero que debió haber salido a condenar este acto debió haber sido el payaso Piñera. Y hasta ahora no ha dicho ni media palabra. Porque él tiene que rendirle, antes de abrir la boca, tiene que rendirle un informe a Sandra Rucus. Que es quien está gobernando en nuestra patria. Y nosotros jamás votamos por esa basura extranjera tampoco. Es ahora cuando nosotros tenemos que unirnos. Tenemos que sacar a este país adelante. Y no lo vamos a sacar adelante mientras no seamos una sola voz. Mientras no paremos a la canalla izquierdista que nos está corroyendo todas las bases de nuestra sociedad. Mientras no nos sacudamos de encima toda esta basura derechista que está atornillando al revés. Desde este canal, mi total y absoluta solidaridad con el cuerpo de carabineros y con las tres funcionarias de carabineros que fueron agredidas, que fueron humilladas por la basura venezolana esa. También aprovecho de saludar a la Policía de Investigaciones de Chile en este nuevo aniversario. Una institución que le ha tocado bailar con la más fea durante mucho tiempo y que ha hecho una gran, gran labor. Orgulloso de ser chileno y de tener un cuerpo policial como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Eso es lo que nosotros, los ciudadanos de a pie, los pobladores, es lo que pedimos. Solamente un poco de orden. Y que paremos, de una vez por todas, el abuso de toda esta basura extranjera que está destruyendo nuestra patria desde sus bases más profundas. Si te gustó este video, por favor compártelo. Hazlo viral. Es ahora cuando tenemos que sacar a nuestra patria de este hoyo en que nos han metido tanto derecha como izquierda. Es ahora cuando tenemos que unir nuestras fuerzas. Crear un gran movimiento nacionalista. Con nuestra patria por delante. Chile primero. Y limpiar nuestras instituciones de toda la basura putrefacta que circula por ellas. Estimados compatriotas, que viva Chile. La patria está primero. Los patriotas siempre atentos a cualquier basura que nos ofenda. Y juntos siempre somos más.